El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el medicamento antiviral oral Paxlovid de la compañía farmacéutica Pfizer para el tratamiento del coronavirus. El comité ha avalado Paxlovid para el tratamiento de la COVID-19 en adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad sea grave. Paxlovid es el primer medicamento antiviral de administración oral recomendado en la Unión Europea para el tratamiento del coronavirus. Contiene dos sustancias activas que actúan reduciendo la capacidad del virus de multiplicarse en el organismo. Según los estudios de laboratorio, se espera que Paxlovid también sea activo contra la variante Omicron y otras futuras, aunque el ritonavir, una de sus sustancias activas, afecta a la acción de muchos otros medicamentos. En cualquier caso, la EMA ha concluido que los beneficios del medicamento son mayores que sus riesgos y ahora enviará sus recomendaciones a la Comisión Europea para que tome una decisión sobre su aprobación en todos los estados miembros de la Unión.